bienvenido un día más a mi canal yo soy Lourdes este de mi canal punto de club Lourdes hoy os traigo un pequeño borda conmigo esta semana no he hecho ninguno en la semana pasada hice dos pero esta semana no he hecho ninguno y he pensado hacer uno como un ratito voy a bordar un ratito con vosotras pero no lo voy a hacer con el sample ni con teleimpresa lo voy a hacer con a ver que lo saque por aquí con este este nuevo nuevo kit que sacaron que están sacando ahora de la marca Yosunday esto me vino de una colaboración y ya lo empecé ya os enseño los avanzados anterior por donde iba esta había avanzado un poco y estoy rellenando de este color ya sabéis que podéis cambiar la tela si queréis de un color lila yo ahora mismo no tenía lila para cambiarla y he decidido pues bordar pues tal como me ha venido el kit realmente y la que lo tenga y quieran cambiarlo de tela lila pues ya veremos la diferencia entre uno y otro así que os animo a que lo tengáis que lo hagáis y si queréis cambiar la tela pues así vemos la diferencia entre todo bordado y lo que solamente está el diseño bordado así que os dejaré por aquí la foto y la foto realmente durante el vídeo para que sepáis porque ahora pues si se va a ver lo que estoy bordando porque se ve porque yo estoy bordando fondo y estoy bordando muñecos así que se va a ver un poco de todo aquí voy a bajar un poco la cámara para que veáis mirad yo os enseñé lo negro toda la parte de esta de aquí yo enseñé también un poco de aquí que estaba bordando bueno estaba rellenando de lila pero esto de aquí me faltaba todavía por rellenar esto lo he rellenado me falta aquí por rellenar estos huequecitos y he rellenado también todo esto de aquí de lila y toda la parte esta de aquí también lo he rellenado vale porque he hecho esto porque ya sé que toda esta zona viene del color lila entonces yo puedo ir bordando sin mirar gráfico y sin bordar nada porque todavía no me he metido por ningún muñeco ni nada voy por la parte está de aquí todavía entonces voy a intentar bordarme toda la zona está de aquí porque como ya veréis ya tengo la parte de arriba del castillo realizado que es esta parte de aquí y el murciélago que se supone que será esto y esto pues será para hacerlo de la luna vale pues como quiero ir rellenando la parte está de aquí para ya quitar este trozo y ahí bajando para abajo si me habéis visto que he cambiado el bastidor me he puesto este más grande pues el enhebrado lo tengo aquí y mi sirena que me vino de otra colaboración la tengo aquí metida está chulísima y vamos allá y yo bueno nada pues yo estaba no he podido grabar ningún borda esta semana y como ahora mismo estoy esta semana grabando vídeos de colaboraciones que me vienen y eso aún me queda un vídeo por grabar y creo que me viene otra pero esa ya son son colaboraciones que ya he hecho yo desde el mes pasado a mitad del mes pasado lo único como son team nuevos pues se le agotan enseguida y entonces pues le cuesta mandármelo pero me tiene que venir otro a colaboración de aquí de la nueva colección de ellos un day yo os intento traeros las novedades que hay ahora y más parte no sé si lo veréis para después de este vídeo de este borda conmigo vale la colaboración que he hecho de aquí espero que no se aburráis ni nada porque es larguísimo es una hora de vídeo son cuatro cuatro que coser los que os he enseñado y quedaros hasta el final del vídeo porque al final del vídeo os voy a decir un secreto de la página para que la que queráis comprar porque yo no me dieron código ni me dieron nada pero he descubierto dentro de la página un código de descuento y lo voy a dejar por aquí bueno con este vídeo no en el vídeo de ellos de la colaboración lo dejaré a lo mejor y si no te meteros dentro de la página directamente que tenéis el código ese descuento un 7% de descuento y esta semana voy a realizar otro aquí no sé si lo haré con vosotras o no pero es de punto de contado vale ya lo veréis en el vídeo estar atentos en el vídeo que subiré que os va a gustar y no había decidido hacer el borda pues eso porque como estamos a mitad de semana y no he realizado ningún borda conmigo y ya digo pues tengo que realizar uno porque el lunes ya vienen los avances de dos semanas vale y no quería pues eso que se pasara las dos semanas y que no hubiese borda conmigo a todas nos gusta porque he visto que los bordas conmigo os gustan mucho y los avances también se anima bastante a mí también me gusta también quería mandaba un saludo y mucho beso y abrazo a una compi a rosa espero que me vea le doy muchísimo beso y mucho abrazo que se recupere del resfriado la verdad que la aprecio muchísimo y la quiero mucho y no y prefiero que ella se recupere del todo que esté bien de salud y así que le mando mucho beso mucho ánimo que verá como que si que ayer hice su llevaba ya unos días sin hacer vídeos y eso y ayer subió uno y me dio una alegría porque ya digo ya parece que está un poquito mejor yo que no he podido contestar con ella si la tengo pero luego como estoy un poco liada y eso pues si encima con mi migraña y todo eso pues no estoy con el móvil así mucho estoy viendo vídeos y eso estuve con cristian también con su directo esta semana santa pero no soy de esta metiéndome en todas las redes sociales ni nada de eso me gusta ver los vídeos y está abordando al mismo tiempo de mis compañeras si he comentado algunos comentarios bueno he comentado mis comentarios que me habéis dejado y he comentado los vídeos de mis compañeras que han subido y ya pues dado la gracia a todos a todas las suscriptoras que habéis comentado que yo he contestado también a todas la verdad por estar ahí siempre pendiente apoyándome a mí y al canal claro porque la verdad me hace ilusión que apoyéis al canal y yo como me lo paso muy bien aquí bordando ya veis que yo no paro de bordar aunque esta semana llevo dos días sin poder bordar lunes y allí en martes y allí en martes bordé ya por la noche no bordé mucho mucho estuve viendo el martes y estuve bordando un poco aquí lo fue lo que yo hice esta parte porque no me he encontrado muy bien porque yo puedo eso también de migraña y eso y cuando me he entrado pues pues ni puedo bordar ni me entraba en arena así que pues y a la noche parecía que estaba un poco mejor y digo pues me pongo a bordar mientras quedo martes estuve viendo ahí pues me gusta se me ha gustado martes y estuve ahí viendo ya como me terminé de rellenarme la parte esta de aquí que me quedaba y ya lo dejé y como mañana seguiré rellenando esta parte de aquí y es lo que voy a hacer hoy voy a prepararme un kit que quiero realizar también de tela blanca como os he dicho ya lo veréis no sé si lo subiré hoy hoy voy a subir el borda conmigo pero no sé si subiré también el otro vídeo y si lo subo lo puede ser que lo ponga para mañana para que no se se hago bien mucho los vídeos seguidos ya la otra que tengo aquí para grabar lo grabaré para el fin de semana y lo mismo o grabó otro borda conmigo un extra estos son extras y nada pues estamos a miércoles estoy grabando miércoles no sé ni la hora que es ni nada he desayunado y eso y he decidido pues a grabar porque iba a grabar esta tarde porque iba a grabar esta tarde pero como aquí se duerme siesta pues ya me da cosa tan molesta entonces prefiero grabarlo por la mañana y por las tardes pues me pongo a editar mientras que bordo y eso y eso por nada aquí he bordado en varias cosas esta semana pasada porque ya este fin de semana esta semana pues poco lo que estoy viendo lo que he bordado esta semana poco pero bueno borde más la semana pasada lo mismo estamos todavía miércoles que lo mismo me da por avanzar más estos días y ya no sé cómo estaréis vosotras de la semana santa si habéis venido ya de vacaciones se supone que sí ¿no? porque aquí el lunes estábamos de fiesta todavía porque aquí en la Comunidad Valenciana o en Alicante pues tenemos pues semana de Pascua dos semanas de Pascua después de Semana Santa lunes por fiesta pues este lunes también será fiesta aquí entonces pues pues luego pues vendrá la fiesta de golpe de los pueblos de alrededor porque aquí nos pasamos de una cosa a otra y cuando empiezan las fiestas de los pueblos ya nos pasamos todo el verano con fiesta como hay pueblos como hay pueblos alrededor pequeño pues cada quince días o por ahí pues empiezan un ron y así pues todo el verano aquí más o menos en Orihuela son más de fiesta de moros y cristianos que hacen no sé si vosotros lo habréis oído pero aquí más de fiesta así de moros y cristianos ahora para no sé si para junio ahí sí es verdad que cortan todas las calles para poner pues pues las casetas esas de los moros y cristianos aunque este año no sé si lo harán porque el año pasado creo que hubo follones o algo de eso no sé yo creo que sí lo harán y nada y yo pienso que vosotras estís bien habéis venido de vacaciones estoy bien vi también el borde conmigo de Chris de Club Petit que también vino de vacaciones ropa so bomba un beso guapa pues he visto a bastante compañeras y también quería mandarle muchos ánimos muchos besos y abrazo a otra compi a un té con Manuela un beso guapa estuve viendo tus vídeos espero que te mejore espero que te mejore que estés bien que te repongas y fuerza y ánimo la verdad que es una pena es una pena yo mi madre también falleció hace dos años ha hecho ahora dos años y fue de lo mismo más o menos más o menos de repente y fue pues como un derrame también la sedaron no podían hacer nada y ahí estuvimos hasta que su cuerpo no no llegó hasta aquí hizo los dos años pues el jueves santo fue fue una fecha muy señalada realmente que olvidarse nunca se va a olvidar porque está muy marcado y pues nada pues le doy mucho ánimo porque la entiendo bastante porque yo ya he pasado por ahí y se pasa muy mal así que guapa te mando mucho peso y mucho ánimo y nada y y y veo que a Cris oye tu canal nunca me se queda eh pero bueno tú ya me conoces pues creo que a Cris le ha gustado la capilla el costillo a esto de los bordas en directo como se ha lanzado como se ha lanzado madre mía uno detrás de otro oye que está muy bien Cris así así me gusta que hagan lo bueno es Cristian yo digo Cris pero es que como te mata mi compañera que se llama Cris pues lo mismo se puede confundir sí pero así es Cristian que ha hecho bastante directo esta semana de una hora creo que ha sido así y la verdad que los primeros meses pasaron porque no no lo sabía luego me vino me vino como una foto de la comunidad como que iba a hacer directo y digo está haciendo directo ya me metí y vi que habían varios vídeos dos vídeos o así de directo y digo madre mía digo y no me ha salido a mí esto entonces estuvo pues viendo también los directos eso así que que sepa que lo he visto ya me falta uno por ver que el de ayer creo que fue ayer o sea estuve viendo el vídeo de Rosa que estuvo ahí enseñando un poco de avance y eso y como me ha violado mucho de verla pues estuve como viendo el vídeo de ella y nada y parece que estuve ahí y nada estuve ahí haciendo eso también vi pues los vídeos de Elis también me vino los de la feria que fueron que subió la compra en dos partes yo como los veo a todas os tengo que voy unas detrás de otras en la lista de reproducciones lo pongo ahí y eso va detrás una detrás de la otra porque o sea no me dan abasto a mí a veros tengo que ir así pero pero veo a todas eh a Laura también y aquí más es que veo a muchas aquí también mi mundo entre puntos de cruz creo que es creo que que no me he equivocado de tu canal no sé perdóname si me he equivocado pero creo que sí es mi mundo entre puntos de cruz creo que también estoy viendo sus vídeos y sus avances y a todas a todas a todas os veo os veo a todas a mí pues esto me entretiene mucho más por las tardes después de comer me siento y y ya sabéis pues que la tele siempre pone noticia pone cosa y te aburre y siempre lo mismo y esto por lo menos pues vamos sacando cosas diferentes como por ejemplo un portal conmigo los avances compras eh colaboraciones eh tutoriales vamos sacando cosas diferentes que que no nos cansamos de verlo yo por lo menos no me canso a mi me encanta yo mi dedito cada vez que entro bueno entro no que me sale el vídeo como lo tengo en reproducciones todo cuando termina uno entra otro entonces cuando entra el otro ya tengo ya el dedo puesto para apoyarlo a todos bueno puedo apoyarlo en otra cosa pero en el apoyarlo en el canal si eso no cuesta nada así que os animo que se que aunque sea verlo que no lo suscribáis pero el dedito lo ponéis por lo menos para apoyarle a la a la gente porque eso ayuda muchísimo al canal y a la persona por lo menos porque le da alegría y le dan fuerza para seguir grabando y ánimos pues nada yo esta semana santa no he salido a ningún lado esta semana santa me he quedado en casa aunque ya puedo apoyar un poco el pie y eso pero ando muy despacio así que espero quédame en casa está tranquilita bordando y ya lo sabré el año que viene no tengo prisa y nada a ver si esta tarde puedo avanzar en este un poco quitarme un poco de fondo porque es lo que me queda la parte esta de aquí para verse un buen trozo para ir bajando porque aquí la luna lo mismo no lo voy a realizar porque quiero hacer la luna incompleta no quiero ir haciendo trocico entonces no sé si tirar para abajo porque aquí al lado va una carabaza también como esta pero un pelín más grande no sé pues voy a a ver si avanzó este un poco porque este ya llevo unas semanas que no lo he tocado y quería y como ya estuve pensando porque tenía un bastido aquí más pequeño ya pues dije pues a lo mejor con este bastido voy mejor es uno de madera que me compré de una marcería cuando empecé yo en el 2012 o el 2011 por ahí que ya me compré uno me costó no sé si fueron 3 euros son de esto de madera y lleva el tornillo ese de que puedes apretarlo tú vale con el destornillado que no son de los chinos chinos que eso nos llevan para para apretarlo que de eso también tengo ¿no? pero este no es y claro y este lo forré porque al principio con los de la pandemia empecé a ver vídeos y todos los vídeos salían que estaban forrando los bastidores con tela que esto que lo otro y digo pues yo también quiero forrar los míos y me forré este así esto no es tela ni nada de eso esto es un lazo de raso que tenía por ahí de por los carnavales de los críos cuando compra así lazo para disfrazarlos y todo eso pues tenía por ahí un rollo que aún me queda bastante y lo utilicé para forrarlo y mira todavía me sirve ya hace tiempo desde la pandemia que lo forré por el 2020 creo que fue pues me está aguantando así que lo forré bien no está pegado ni nada está cosido lo digo porque como sé que se pega con pegamento y con todo eso este no está pegado con cola ni con nada esto está cosido a mano con mi mano mirad ahí podéis ver las puntadas no os engaño pues así empecé yo ya os enseñaré en un vídeo también lo que estoy realizando porque ahora mismo no me lo he traído pero bueno os enseñaré en otro vídeo ahora mismo estoy con este sí que tengo aquí tengo aquí tengo aquí hilos os acordáis de las bolsitas esta pues las estoy utilizando para pasa este se llena de de pelo que da hostillo no sé por qué no sé si ponerme el rosa lo estoy utilizando para para eso para mis cosas antes tenía el blanco por mirar aquí es que me cabe de todo lo tengo todo justo hasta las tijeras el corta hilo ese las tijeras también las tengo aquí metida tengo todo 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 y cabe todo perfectamente así que os animo a que paséis por la página web que está muy bien lo he enseñado porque vais a verlo por aquí porque va a ser porque he cambiado la bolsa lo he cambiado más porque la otra al ser blanca y esta al ser negra me va a tener que cambiarla por la rosa porque con daisy por aquí me parece que me va a aguantar muy poco limpia así que creo que voy a ponerme la rosa la de mariposa y esta la voy a guardar porque dos no voy a tener y la blanca la quita porque es muy y está tocando la todos los días pues es blanco pues normal aunque yo me lave las manos y y se la tenga en mi sitio pues ya sabéis lo blanco lo que pasa puede coger polvo y y a un pelo de deis y aunque ella por aquí ahora mismo no está no sé dónde para generalmente no quiere salir a los vídeos ni a saludarlo ni nada eh antes salía más ahora no ahora ya parece que como hace solísico y todo eso está ya más tranquila en la terraza viendo los pájaros bueno yo creo que ya con este pequeño borda conmigo llevamos casi media hora de borda vale no sé si os haré otro más esta semana como aún queda por terminar la semana estamos a miércoles por lo mismo para el sábado no sé si os haré otro borda conmigo un poco más largo ahora porque me ha apetecido así grabar un poco porque quería grabarlo para esta tarde pero como no se va a poder pues porque también salgo a andar intento andar y eso esto no entra aquí y nada la verdad que el fondo entretiene pero llega un punto que también te cansa he estado haciendo también lo del cato color inche me ha cundido bastante eh para cogerlo un día y medio y no todo no le he cogido 24 horas en el día pero si si ha avanzado ya lo veréis en los avances ya tengo el otro también ya puesto para que cuando termine ese haré el de la burbuja yo creo que si lo podré terminar porque son bloques de color y un día así que que no tenga ganas y puedo avanzar perfectamente me pongo mi 3 o 4 agujitas de mismo color en el cacharrito este que tengo yo en este cacharrito este que compre yo de amazon creo que fue y creo que me costó 11 euros bueno costaba 11 pero lo encontré más barato es de la marca clover y aquí pues voy rellenando algunas agujas lo meto y voy por eso avanzando así con este y la verdad que va muy bien eh este creo que lo dejé en la cajita de descripción hay en la cajita de descripción si del vídeo que os lo enseñe es de amazon eh también tenéis los ennebradores de clove que eso los estoy viendo también a carmen y me está gustando y pues nada eso lo cogí yo porque yo meto las cosas en la cesta y luego pues cuando quiero comprarlo miro la cesta para ver si han bajado de precio y es cuando lo compro yo cuando lo compré creo que me costó no sé si fueron 9 euros 8 euros y pico pero el precio de que ponía era de 11 11 euros y pico 12 euros son caricos porque claro es marca clove que no es marca china entonces pues cuesta un poco más caro igual como los ennebradores creo que un ennebrador de clove no sé lo que costará no me fijé bien ni me acuerdo si lo vi o no lo vi pero no sé si fueron 6 euros 7 o más no sé por ahí va la cosa y solo va uno así que pues así y ya no sé si hay algo más de clove creo que si hay algo más pero a mí como me gustó más eso para ir organizándome los los hilos de los proyectos por ejemplo los de que sabéis que hay más bloque así de color y pues pues lo vas a lo vas poniendo ahí y lo tienes mejor así que pues nada voy a intentar dejaros ya porque creo que está bien el borda conmigo de media horica ha sido más ha sido más pues eso pues tenía un ratito y lo voy a poner un poco a borda con ellas así yo adelanto un poco que quería con este y vosotros pues se entreteneis también un poquito conmigo y nada venga pues ya os dejo así como he bordado un poquito aquí vale he hecho la parte de esta de aquí ya seguiré yo por aquí e intentar rellenar a ver si para los avances tengo ya la parte esa rellenada y ya me tiro para abajo y nada deciros que muchas gracias por todo el apoyo que me estáis dando os agradezco muchísimo vuestros comentarios y que estoy siempre ahí apoyándome y animándome para que siga para adelante darle un beso también a Rocío no sé cómo se llama realmente sé que se llama Rocío pero lo ha pedido no lo sé me deja siempre comentarios muchísimas gracias Rocío creo que dice que aprendió de mí lo de preparar los kits y todo eso creo creo que lo vi ayer pues me alegro muchísimo Rocío que te sirviera pues mis vídeos y la verdad pues te mando muchos besos y muchos abrazos desde aquí y a todas las que me veáis pues suscribiros al canal darle a la campanita para que yo tú os notifique los vídeos que suba dale al dedito si os ha gustado y que pueda yo subir más contenido al canal y más vídeos que os guste para que tengáis para entreteneros y para entretenerme yo también claro aquí es como una como una gran familia para entretenernos una contra una y otras y nada ya nos vemos en el próximo vídeo chao